José Gabriel, llame ya mismo donde viene a Ricardo, por favor Vamos pues Cierren sus ventanas y sus puertas Si hay algún extraño que llega a su casa y no se identifica, no abran la puerta No abran la puerta porque pueden ser los hermanos, mi gía Los hombres de Milciades Contreras huyendo Huyendo de la justicia Pero no se preocupen, porque esto no va a ser así para toda la vida Así es, querido pueblo Esto es un paso adelante Hacia un soplaviento sin Milciades Contreras Sin cuatreros retorcidos Sembrando miedo entre mi pueblo Entre la gente sencilla y trabajadora de este pueblo Gente que siempre mira al frente, tratando de cumplir un sueño Sí, como Diana Rivera y yo cuando llegamos a este pueblo Llenas de ilusiones y sueños que tal vez no todos se van a cumplir Pero, amiga mía, si me estás escuchando, no nos vamos a dar por vencidas Sí Siempre Qué ironía No sé en qué momento fue que me cambió tanto la vida ¿Se acuerdan cuando llegué a trabajar por primera vez? Ay, cómo no me voy a acordar Yo estaba tan emocionada de que vinieras a trabajar a la hacienda Y tan ilusionada de que Pablito se llegara a fijar en ti Qué iba a pensar Que terminarías enamorada precisamente del mismo Alejandro Méndez ¿Quién iba a pensar Que sigo enamorada de Alejandro Méndez? Mi amor Por mucho que me lo quiera negar Mi vida ¿Por qué? ¿Por qué no te olvidas definitivamente de él, mi amor? Papá, me lo dices como si nunca hubiera tratado No puedo, además, ahora Alejandro Méndez es el papá de mi hijo ¿Y por qué no tratas de reconquistarlo? Ay, mamá Eso sí que es una tontería grandísima Alejandro Méndez ya no está en mi plan de vida En este momento lo único que es verdaderamente importante para mí es Es mi hijo, mamá Nada más Para nosotros también, mi amor ¿Saben que yo anoche me soñé con él? Ay, ya le vi la parita a mi nieto ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo, doctora Florita Ay, ya, ya, ya Sigue Permiso, doña Rufina Doctora Le mande a decir doña Ampera que no vaya a aparecer hoy por allá Al lado del río Del lado de la hacienda de don Félix y a una plomacera Cuando venía para acá me encontré con unos campesinos y dicen que hubo muertos Al parecer de la hacienda Méndez, doctora ¿Y ahí, Ricardo? ¿Dónde está? En el hospital de Soplaviento Yo lo veo... Muy mal Prácticamente muerto ¿Por qué no me avisaron? Esta es mi hacienda Todo lo que pase en esta hacienda tiene que ver conmigo Mire, don Alejandro, lo que pasó... Lo que pasa es que nada ¡Nada! ¿Qué estaban pensando? Los golpean El pueblo se amotina Vienen a esta hacienda a buscar a unos desgraciados Que trabajaban para mil ciudades contreras ¡A mis tierras! ¡Y no me avisan! Yo también tuve la culpa Justina me dijo que quería ir a avisarle Pero yo no se lo permití, Alejandro Si a Ricardo se muere La culpa es de todos De absolutamente todos ¡Ay, Ricardo, no! ¡Ay, Ricardo! ¡No te vas a morir, por favor! ¡Ya te contigo, por favor! ¡Por favor! Tobías Quiero que vayas al hospital Y no te le separes a Ricardo Sí, señor Tulia Llama al doctor Rodríguez Y dile que tenemos una emergencia familiar ¡Pero yo! Sí, señor Pablo y yo tenemos que irnos ¿Para dónde? Para la ciudad Te doy un baño y te acompaño De aquí nadie se mueve Aquí sentados no podemos hacer absolutamente nada por Ricardo, papá Camila se va sola en la ciudad ¿Qué hago? ¿La dejo que se vaya? No Está bien Pero Salvador va con ustedes Y otra cosa Me traen a Elena a esta hacienda No quiero que se quede en la ciudad La quiero ya, aquí ¿Está claro? Claro ¡Allá van! Corre 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 No No puedo Corre No se cansen y nos matan Corre Corre Por favor Corre Vivi Bueno, ¿supiste? Sí Pueblita vino y nos lo contó todo y yo creo que tengo que ir No, no, espera, espera Sí, hubo muertos y heridos Pero yo no creo que a don Alejandro le haya pasado algo Virgen Santísima Pero, ¿cómo es posible que no se sepa nada con certeza? Porque hay mucho revuelo en el pueblo Nadie sabe nada No se sabe con exactitud quiénes fueron los muertos y los heridos Con más razón yo quiero ir Pero, mi amor, mejor quédate aquí Ir a la hacienda de los mentes puede ser muy peligroso No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó Así que yo tengo que ir ¿Me acompañas tú? Claro Cuídate mucho, Diana Debimos haberle dicho la verdad a tu papá, compadre No le vamos a decir nada hasta no estar seguros que Elena no haya revisado Pero yo no creo que podamos encontrar algo allí en la universidad Chava, es el único lugar que se me ocurre buscar Sí, Pablo tiene razón A lo mejor podemos encontrar en la universidad a Emilio Ahora lo dudo Yo creo que si ese tipo le hizo algo a Elena Él no va a andar por ahí tan capaz Mírate Emilio es tan cínico que puede estar ahí tranquilo con sus amigotes Mira, si ese tipo le puso una mano encima de mi madre Pero una, yo te juro que lo mato Gracias por ver el video Gracias por ver el video